¿Qué pasa si el virus se encuentra en el mundo? Si pudiera ver los virus, lo sabría. Están por todas partes. Virus, bacterias y otros gérmenes. Donde estamos nosotros, están ellos. Donde nosotros vamos, ellos van. La vida es demasiado valiosa para dejar que un virus tan fácilmente prevenible se interponga en los momentos de alegría y felicidad. Un primer beso. Un primer paso. Un primer gol. Una broma brillante. Un abrazo increíble. Un comienzo temprano. Una risa nocturna. Tal vez ese sea el objetivo. Vivir cada momento. Las vacunas actúan para que tengamos una larga vida para todos.